Dice, el brutal documento que hace saltar las alarmas en el caso del hermano de Sánchez. Doña Señora Montero, ¿cuál es ese documento que ha hecho saltar las alarmas? Bueno, lo que tiene que ver con que supuestamente los trabajadores de la Diputación les mandan guardar silencio antes del registro de la Guardia Civil. Entonces, claro, la Guardia Civil, la UCO. Mira, pueden decir lo que quieran de la UCO. Yo soy fan de la UCO y eso no voy a cambiar de opinión porque la Guardia Civil para mí es lo máximo de este país. Es el mejor copo policial del mundo y la UCO es un grupo de élite. Y por muchas presiones que pueda tener, yo presupongo que ha sido un grupo bastante independiente en la historia de España para hacer las investigaciones que ha hecho. Entonces yo, por ejemplo, en temas de que la UCO flaquea, no, yo ahí no voy a entrar porque es un grupo de élite. Ahora, que la UCO vaya a hacer un registro y que manden callar a los funcionarios que están allí, pues eso es de libro bolivariano, no, lo siguiente. Bueno, yo creo que es que Hugo Chávez a lo mejor les habría dejado a hablar a los funcionarios. O sea, que estamos peor todavía que en Badajoz. De todas maneras, la UCO tiene potestad para llevarse ordenadores, discos duros, documentos. Es decir, que yo creo que poco van a conseguir tapar a la UCO. Yo creo que la UCO está súper preparada. Y yo voy a confiar hasta el final, fíjate, la UCO en el caso de las mascarillas, en el caso de Begoña y en el caso de David Sánchez. Señor, don Fernando Sancho, ¿confía usted en la UCO? ¿Confía usted en la UCO? Bueno, depende de quién está al frente de la UCO, ¿verdad? Como le dijo en algún momento de la historia, el famoso coronel Hernando de hace ya aproximadamente 20 años. No sé si se acuerda usted de marzo de 2004, ¿verdad? Entonces, estaba, bueno, pasó, en fin, se habló mucho del papel de la UCO y del coronel Hernando en concreto, que estaba al frente. Entonces, bueno, como todo, ¿no? Pues hay mandos que están, yo no digo los guardias, los guardias, por supuesto, los agentes que a pie, digamos, ¿no? Yo creo que confío plenamente en todo lo que es la estructura. Ahora, el problema es cuando tenemos un gobierno o un presidente de gobierno que coloniza cualquier institución. Porque no va a colonizar un organismo policial, igual que tienen a sus comisarios, digamos, colocados, que son afines, pues tienen a sus jueces afines, tienen a sus cumplidos, tienen a sus tezanos, tienen a su fiscal general, tienen todo. Pueden tener un mando o no, depende. A lo mejor no han podido colonizar ese organismo, ¿sabes? Pero vamos, que no será porque no lo vayan a intentar. Quiero decirte que en ese sentido, yo a la UCO como cuerpo en sí, perfecto, confío, pero también veo que vivimos en un país donde todo, 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 absolutamente todo quiere estar colonizado por Pedro Sánchez. Señor Sancho, hemos hablado del caso de Goña Gómez, largo entendido, pero es que, claro, muchas veces nos hablamos en este programa del caso del hermano de Goña Gómez. ¿En qué situación está ahora mismo ese caso, la investigación? ¿Y por dónde va la línea de investigación? De investigación. Del hermano de Pedro Sánchez, se refiere. Sí. Hay una situación que tiene muy complicada, ¿no? Creo que incluso se la investiga hasta por cinco delitos. Hay una situación muy complicada y es que tiene un patrimonio que obviamente tiene que justificar con pelos y señales. Es decir, esto ya no va de decir, hombre, aquí puede haber, no, hay ocho objetivos. Y hay un patrimonio descomunal. Es decir, para, entonces, ¿qué ingresos tenía? Que ha sido producto de una herencia, te ha tocado la lotería. O sea, algo tiene que decir y algo tiene que justificar de una manera, en fin, que sea creíble para que las sospechas queden absolutamente diluidas. Pero es que, además, en el caso concreto de este documento de confidencialidad que hacíais referencia, Jesús Ángel, esto me recuerda exactamente ese término que se utilizaba en Sicilia. No sé si te suena que era la homertá, ¿no? La homertá, la homertá es un término que se utilizaba para, que era lo que equivalente a la ley del silencio con respecto a lo que, bueno, pues, a lo que podía pasar si hablabas algo referente a lo que eran las cuestiones de la llamada cosa nuestra, ¿no? El juez está investigando la relación de Manuel Sánchez con la trama a Coldo. De hecho, está investigando uno con dos millones que podría venir de la trama a Coldo. ¿Esto, hasta qué punto podría llegar? ¿Si se conoce la verdad de esto o si verdaderamente se demuestra que hay esa interrelación? El problema es que estamos llegando a un punto, don Jesús Ángel, que es alucinante que Sánchez esté intentando mantenerse todavía con el registro, o sea, con la lectura y con el mensaje de la máquina del fango, el bulo y el bulo. Es imposible ya de sostener, ¿no? Al Dama lo tienen muy pillado. Han monitorizado todos sus móviles, han monitorizado todos los elementos, en fin, ordenadores, informáticos, etcétera. Yo creo que los investigadores disponen de un caudal de información importante, ¿no? Entonces, todo es cuestión de tiempo, pero como hemos visto ahora, por ejemplo, en este giro espectacular que ha dado la Universidad Complutense sobre el cacho de Begoña Gómez, es que no se va a poder mantener Pedro Sánchez en que todos son bulos y en que todo es la máquina del fango. Hombre, fango hay aparentemente, y hay mucho, muchísimo fango, ¿verdad? Ahora, también te voy a decir una cosa, estoy absolutamente desolado. O sea, la indignación me desborda por completo por lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con los condenados, los delincuentes, delincuentes socialistas, colegas de Púmpido y compañía, condenados en firme por el Tribunal Supremo. O sea, esto es impresentable. Esto no se puede. O sea, esto hay que echarlo para atrás en cuanto se cambie el gobierno, porque es que si no estará contaminada nuestra democracia. O sea, que no canten victoria, Griñán y compañía. O sea, estás condenado a seis años en firme por el último tribunal de casación. El último tribunal de casación es el Supremo. No cantes victoria, porque, bueno, en fin, espero que haya un cambio real en España. Real y real. Todo esto hay que echarlo atrás, hay que quitar ese fango, hay que quitar toda esa inmundicia. O sea, esto es una inmundicia total. Y, bueno, que un presidente de una diputación, volviendo a donde, en este caso, la de Badajoz, haga firmar, cuando se está en pleno proceso de investigación, un documento de confidencialidad, que no deja de ser más que una ley de silencio certificada, y que para más INRI, no un Jesús Ángel, les hace firmar que ese documento estará vigente mientras vivan o hasta que mueran. O sea, esto ya es… O sea, por eso te decía que esto me recuerda a Sicilia, ¿no? Es terrible, de verdad. Es una cosa. Y luego estamos viendo, creo que usted lo estaba comentando antes, que esto es el mundo del revés. Porque es que resulta que, claro, ahora dicen los exonerados por sus colegas del Constitucional del caso ERE, que van a pedir responsabilidades al PP por haberlos acusado, a toda esta gente que ellos son… Bueno, es que no se puede ser más impresentable, no se puede tener menos vergüenza, más cara dura y mayor indecencia. O sea, esto hay que pararlo, esto hay que pararlo, hay que pararlo y hay que volver. O sea, esto hay que regenerar por completo. Esto que habla de regenerar, Pedro Sánchez, pero regenerar el que si estás indultando a los tuyos. Si estás indultando a los tuyos. O sea, pero que hay que… Y tú hablas de regeneración. Con un tribunal que lo estás… Pero es que no tenía que hablar de regeneración, sino de degeneración, que es lo que está llevando él. De generación total. Es sencillamente, don Jesús Ángel, terrible, es terrible esto. Pero yo insisto, o sea, tiene que haber un cambio real y todo esto hay que echarlo atrás. O sea, hay que hacer una limpieza total y hay que regenerar de verdad. Y a estos señores decir, no, mire usted, es que este Constitucional, esto es una perversión del Tribunal Constitucional. No puede ser. O sea, no lo podemos dar por bueno. No lo podemos dar por bueno. Es que si no, no avanzamos en la democracia española. Nos vamos a quedar como en un país bananero si toleramos esto. No lo podemos dar por bueno. Hay que recuperar las condenas a estos delincuentes condenados en firme. Hay que recuperarlas.